Entonces, vamos a armar ahora una estructura dentro de la Vista Session en donde vaya poniendo las distintas partes de mi tema y lo voy a decidir ahora con ustedes. Me voy a la Vista Arrangement, escucho un poco el tema. Bien, ahí identifico una parte. ¿Qué hago? Selecciono, CMD-L, brazo de loop, botón derecho, consolidar tiempo en una nueva escena. Me voy con Tab a mi Vista Session y veo que me creo una escena. Rápidamente, voy acá y decido cuál es mi siguiente parte. Y un buen truco es loopearla y pensar cómo quedaría loopeada. Y también pensar en que yo no tengo que dejar la totalidad del loop. Puedo poner que avance desde acá y que el loop se encuentre en quizás el último compás, los dos últimos compases. A ver cómo quedarían. Bien. Entonces, me copa. Puedo andar. Voy desde acá. Y ahí tengo otra parte. Entonces, voy a hacer otra vez botón derecho, consolidar una nueva escena. Acá esta parte. Quiero esto en una nueva escena. Acá donde empieza el bajo, también. Entonces, esto lo podría incluir dentro de mi escena anterior o la posterior. Yo quiero que cambie justo ahí en esa bajadita. Como que empieza acá. Ahí va. Entonces, tengo esta. Bien. Y después, agarro esta. Y la estiro hasta acá. Y me parece que con esta síntesis ya entendieron cuál es el concepto y qué es lo que tienen que hacer. ¿Cuál es el criterio que yo estoy usando? Subjetividad plena. ¿Qué es lo que ustedes tienen que pensar a la hora de dividir escenas? ¿Cómo lo voy a implementar yo en vivo? Una buena práctica es hacerlo de un modo, hacerlo de otro, ensayarlo y ver cuál te sirve más. Al principio, cuando yo empecé a hacer esto, siempre como que lanzaba la escena y era como el momento explosivo. Principalmente cuando hago música electrónica de pista. Después me di cuenta que me conviene dividir las escenas más por un feel anterior al momento explosivo. Entonces, me da tiempo de lanzar la escena, agitar y que salga y poder disfrutar ese momento y que no sea como de ahora. Entonces, es como un feel anterior al momento del drop. Y algo que para mí es muy importante es entender de que el tema es tuyo y de que la forma de hacerlo es como a vos te queda bien. Vamos a ver cómo quedó. Vemos que tenemos estas escenas. Las escenas las puedo lanzar desde acá. Recuerden que siempre que hacemos esto, chequear que esté el loop activado, el warp activado. Vamos a ver cómo quedó el Negative. A ver cómo quedó el Despíro. Vamos a ver cómo quedó el E Или El Irán. Vamos a ver cómo quedó el Respiro. Vamos a ver cómo quedó el Espíro. Vamos a ver cómo quedó el Espíro. Evidentemente al Estilo. Vamos a ver cómo quedó el Espíro del Brasile. Vamos a ver cómo quedó el Espíro. Entonces uno puede decir, uy, ahí el respiro quedó mal. perfecto no pasa nada porque es tu tema entonces vos puedes agarrar y decir bueno el respiro no me quedó bien si quiero lupearlo lo elimino o lo dejo y ahí pasa a una siguiente escena el tema es que a veces uno en el vivo está tan concentrado haciendo distintas cosas que ese salto pasarlo de escena te requiere como una concentración y de un estado live 11 incorporó algo que es increíble que es follow action dentro de las escenas que es esto esto hace que después de determinado tiempo transcurrido medido en compases live hace por sí solo una acción cuál es la acción que yo quiero en esta escena activo follow action que pase al próximo next después de y acá tengo un compás me voy a fijar cuál es la longitud de compases que yo elegí veo que son ocho compases entonces acá le digo que después de ocho compases pase a la siguiente escena y ahí pasó automáticamente y yo a esta la puedo renombrar y ponerle intro y ya de este modo me voy como emprolijando mi proyecto me va quedando un proyecto de vivo bien acomodado lo mismo podría hacer con esta y en alguna yo voy a querer quedarme en loop y que no pase entonces este es un momento de inspiración en donde a mí me queda un loop si supongamos que estoy en un show en donde hay un freestyler un show de música urbana y este es un momento en donde puedo dejar loop por el tiempo que quiera hasta recibir una orden por parte del artista y lo mismo que hablábamos recién sobre la fiesta el arengue y cómo estaba el público lo mismo pasa con los músicos que yo puedo tener un momento de improvisación un momento de freestyle por un cantante o un momento de freestyle de tocar yo entonces acá tengo un canal midi cuando estoy en esta escena lo que puedo hacer entonces si eso me gustara puedo poner rec grabarlo dejarlo tipo live looping se van sumando elementos y eso me permite crear una parte que en el disco no estaba si decido poner la próxima parte la tengo acá consolido consolido tiempo en una nueva escena muy bien acá una vez terminada la improvisación me puedo salir de cualquier forma en cualquier momento de ese loop y pasa a otra instancia del tema yo tengo un instrumento que es el que toqué recién que es una marimba si me encanta ese marimba de los packs pero tengo este que tiene un selector entonces qué significa que tiene un selector que yo puedo ir en vivo seleccionando distintos instrumentos dentro de la cadena de este rack vemos que tengo todos estos sintetizadores a los que puedo variar desde acá para mi vivo el live 11 tiene una nueva función que es capturar fotos del estado de los racks entonces yo de este modo puedo tener el instrumento 5 lo capturo y ahora voy al 6 creo una nueva captura voy al 7 creo una nueva captura y yo puedo ir modificando los parámetros mientras toco pero después en algún momento quiero volver a un lugar seguro en donde todos los parámetros me quedan acomodados del modo que el cinte me gusta entonces lo que hago simplemente es tiro un recall y los parámetros del rack se me acomodan de la forma que yo quiero entonces de este modo tenemos la posibilidad de tocar independiente tocar individual como DJ en una cabina puedo tocar como parte de una banda puedo ser el DJ de un hip hopero freestylero trapero que toca sobre mis bases a los cuales le puedo activar efectos le puedo poner el autotune como decía los límites solo te los pones vos live es una hoja en blanco para un escritor el desafío es escribir una buena historia un dibujante un pintor es crear una obra lo tuyo es crear música y poder llevarla al vivo armando una plantilla que te permita ser vos disfrutar que es lo importante porque cuando el público te ve fluyendo y disfrutando ese es el momento de conexión verdadera de un artista espero que les haya gustado que les sirvan estos tips y hasta la próxima